Aquí podemos ver cómo está la camisa. Insertaron la camisa metálica, luego le pusieron este armazón. Al empezar a desvertir el concreto dentro de esta estructura, en algún momento se reventó, se empezó a derramar. Me llamó mucho la atención que dentro de esta estructura no estaba el concreto, había piedra desescapada. La camisa metálica, luego le pusieron el concreto. La camisa metálica, luego le pusieron el concreto.